Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota, bota, 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 boy, boy, se arborota, como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota, bota, 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 boy, boy, se arborota, como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa ella se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y como racataca, su huayni, huayni, bococchi me mata Come on. Mueve tuyo, dale mami. Dale duro, sigue mami. Rampaz que rapaz, que rapaz. No te eches, dale mami. A la vuelta, sigue mami. Hasta abajo, dale mami. Fuerte, que fuerte, que fuerte. Ze wa! Jzin Therei Pa La Izquierda y LaDerecha, Pa La Izquierda y LaDerecha, Pa La Izquierda imenear. Nena Dale para dentro y para afuera, Para Entrix, dale para adentro y para adentro para adentro y remerea ella se arrebata bata bata blan blan se arrebata yo no se lo que le pasa esa chica salborota bota 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 Murphy boy salborota como que se vuelve loca oye con ella se arrebata bata bata blan blan se arrebata y yo no se lo que le pasa Esa chica es alborota, bota, 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 boy, boy Esa alborota como que se vuelve loca Representando la team French en la pista otra vez Tú sabes cuál era que es, de nuevo la bote Pon algo nuevo pa' la chori pa' que pueda mover Mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien